Este primer fin de semana del mes de julio se registraron tres ataques armados en tres puntos distintos de la ciudad, dejando un saldo de tres ejecutados. El primero fue durante la tarde del viernes al interior de los Campos Nuevos, en el Campo San Juan. Ahí, Juan José Escoto Vega, alias El Taca, de 46 años de edad, fue cobardemente asesinado por la espalda justo al medio tiempo de un partido de la categoría Veteranos en la Liga Salmantina. El presunto responsable huyó corriendo hacia la calle Tierra, con teléfono en mano aparentemente hablando con alguien. Los motivos de la agresión hasta ahora se desconocen, y como antecedente, solo se dio a conocer ahí en el sitio que El Taca perdió a un hermano de la misma manera. El segundo hecho fue al interior de un establecimiento de comida sobre el libramiento carretero en su tramo Irapuato-Valle de Santiago, frente a San Juan de Razos. Ahí, el saldo fue de una mujer y dos hombres más lesionados. El tercer hecho que conmocionó a los salmantinos fue una persecución durante la madrugada del domingo 7 de julio. Civiles armados realizaron detonaciones de arma de fuego por varias partes del municipio. Incluso en redes sociales circula un video de una ciudadana grabando el momento exacto en que pasan frente a ella, en donde se escuchan decenas de disparos de grueso calibre por la zona. PINCHOS CARRAZOS PINCHOS CARRAZOS Y alrededor de las 4.15 am se recibió el reporte del sistema de emergencias 911, en el que se hacían mención de un vehículo tipo bora rafagueado y al interior un hombre herido. Hasta ahora se ha informado que la víctima respondía en vida al nombre de Felipe. Con estos hechos se han sumado ya nueve víctimas a las estadísticas de inseguridad en lo que va del mes en Salamanca, municipio donde vuelve la incertidumbre y desconfianza en los salmantinos. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad.